Hola Sagi, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos de ex pareja, segunda quincena de enero, en este caso te tocó a vos Sagitario. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tienes. Para eso vamos a utilizar los arcanos mayores del tarot egipcio para tener la energía predominante de cada pregunta. Vamos a completar con baraja Rider White y sacamos consejo de Ojo Zen, dos cartitas hoy. ¿Qué siente, qué piensa, qué hará al respecto? Te recomiendo Sagi que pinches el vídeo de la pincena anterior, lo dejo acá arriba, para que tengas mucho más data. Y si tu luna y ascendente son Sagitario, este vídeo también aplica a vos. ¿Qué siente, qué piensa, qué hará al respecto? Como siempre digo, conecta con el mensaje del tarot que se adecua a tu vida, a la situación que estás pasando. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro Sagitariano. ¿Qué siente, qué piensa, qué hará al respecto? ¿Qué siente, qué hará al respecto? Vamos a ver qué hará al respecto. Bien. Perfecto. Y ahora vamos a sacar consejitos de Ojo Zen. Dos cartitas. Muy buen valor. Muy buena carta, Sagi. Con nosotras. Y la poster opción. Muy bien. Antes de comenzar con tu interpretación, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis vídeos. O cuando hago los streaming, Tarot en vivo. No te las pierdas, están súper divertidos. Activa la campanita, así YouTube te avisa cada vez que estoy online. Compartí este vídeo a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. Bien. Vamos a comenzar con tu interpretación, segunda quincena de enero 2020. En cuanto a los sentimientos, me sale la carta del triunfo, que es el carro, acompañado de 10 de bastos, 8 de bastos, 5 de espadas, otra de bastos. En el área de los sentimientos, muchísima acción, muchísimo movimiento. Muchas ganas de aparecer, muchas ganas de ir adelante, de comunicarse con vos. También me sale la carta del agobio, del estrés, del peso en la espalda, que le genera esta situación, este alejamiento, esta sensación de no saber qué hacer, si regresar, si seguir en pausa. Es como que constantemente, por momentos se levanta y dice, bueno, voy para adelante, voy a buscarla, buscarlo. Y bueno, voy a tratar de reconquistar, pero después se frena, ¿sí? Es como que está todo el tiempo pensando en el tema. Habla de un corazón que sigue totalmente involucrado. Yo creo que es muy probable que esta situación se dio en ustedes, él o ella tuvieron que abandonar el barco por un tema mental, no por el corazón. Un tema mental, algo que no se pudo ver la solución, algo que no se pudo llegar a un arreglo. En cuanto a los pensamientos, me sale la carta de los enamorados, me sale esta carta que es el 5 de oros, que habla mucho sobre la pobreza material, pero también de uno mismo, de la sensación de falta de la otra persona. Seis de espada, también, una situación que te alejas con la mente y no con el corazón. Y yo diría que esta persona tomó una decisión que se arrepiente. Que se arrepiente, el arcano mayor que me sale es la resurrección, que es el juicio. Y la verdad que se arrepiente de la decisión que tomó, está claro. Pero valor para volver tiene, porque hay acción, hay ganas, hay fe. Está triste, está con muchas ganas de tener una comunicación, está claro. Y viendo las cartas que salieron, es muy probable que esa comunicación se dé en la mediatez, ¿sí? Voy a decir los signos involucrados en esta lectura, que me parecen, igual, realmente seguro. Si elegiste ese video, es para vos y la data es para vos, ¿sí? Podemos estar viendo el signo de Leo, fuerte Leo, fuerte fuego, sagitario también, Aries, cáncer, libra, Tauro, Capricornio. Bueno, esos serían los signos que más o menos salieron. Géminis, Géminis también. Bien, en cuanto a las acciones a futuro sagitario, estamos viendo acá que me sale. El sol, la fuerza, el caballo de oro es invertido y el siete de espadas. A ver, es como que se siente atado de pies y manos, porque el miedo a vulnerar el corazón es muy grande. Porque quiere ir adelante, pero después se retracta por el miedo que tiene de sufrir. Es como que ahora las cosas ya están más tranquilas, pero en el caso de que se hayan separado ya hace un tiempo, se ve que las aguas están más calmas y esta persona claramente se la está pensando. Lo está recontra meditando, porque quiere volver, pero quiere tener una base sólida. Quiere saber que cuando vuelva las cosas van a ser diferentes. Que puedan dialogar, que puedan hablar sin tener discusiones. Claramente las discusiones son normales entre dos personas, pero una cosa es discutir y llevar un arreglo y con respeto, y otra cosa es que ya se vaya a discusiones fuertes. Esta persona es algo que lo quiere. Quiere que se arregle el tema del diálogo, está más que claro. Esto se ve también, que recuerda constantemente la relación que tuvimos juntos. Y recuerda cómo brillaban. Recuerda ese brillo que tenían los dos. Esas ganas de pelear por todo. Y bueno, que los momentos que vivieron también fueron espectaculares. Eso también lo tiene súper claro. En cuanto a las cartas de Soyo Sen, me sale la postergación y el valor. Son cartas súper positivas. Porque el mensaje que dan, más que nada, es que esta persona está viendo desde lejos la felicidad que podría llegar a tener con vos si logran evolucionar como personas y llegar a un acuerdo. En cuanto a las situaciones que les trae a cada uno dolor. Dejarlas en el pasado. Y la carta del valor habla sobre que independientemente que en este momento estén atravesando un camino de piedras van a tener la oportunidad de volver a florecer y estar juntos. También me sale la carta del juicio, que es la carta de las almas o llamas gemelas. Así que acá no estamos viendo una persona así nomás. Acá estamos viendo una persona que está involucrada desde lo cósmico, el universo. La energía, una misma energía, una misma vibración, donde una situación se vuelve a dar otra vez. Donde las situaciones del pasado llegan al presente para enfrentarlas y resolverlas y seguir adelante. Sin seguir con la postergación de limitarse a pensar solamente. Donde acá se ve acción, movimiento, ganas de aparecer. Ganas de saber cómo está la otra persona. Y bueno, él o ella no se olvidaron de vos. Para nada, al contrario. Se ve que hay pensamientos, hay sentimientos y hay ganas de aparecer. Eso se ve buenísimo, Sagi. Buenísimo. Buenísimo porque se ve que esta persona claramente quiere volver a aparecer. Que está cansada de imaginar o pensar en que se pueda volver a dar. Y quiere accionar en la inmediatez. En la inmediatez. Así que Sagi, dejame en los comentarios si te pasó. Si te está pasando o si te pasa en esta segunda quincena. Debajo del video tenés la oportunidad de dejarme tu comentario. Mientras que sea con respeto, lo dejo en el chat. Si todavía no te suscribiste, hazlo ahora, activá la campanita. Dame tu apoyo con ese super like, Sagi. No está nada perdido. Yo creo que es momento de reflexionar. Y hacerme a culpa de lo que no sirvió. De la actitud de uno. Para que en el momento que ustedes tengan la oportunidad de verse. Que la veo muy pronta. Puedan cambiarse esas cosas que claramente no son cuestión de vida o muerte. Si hay sentimientos, si hay amor, todo se puede arreglar. Si no, bueno. Mejor pasar páginas e ir adelante. Pero acá se ve una unión. Son cartas super positivas. Los enamorados. El juicio. El triunfo. El valor. El amor. La fuerza. Dos cartas que hablan de... Vamos, acá hay que seguir luchando. Y el sol. El sol está representado en el tarot egipcio con una pareja. Así que, Sagi, vamos. Paciencia. Y no pierdas la fe. Que es muy probable que acá vuelva a haber una reconexión. Y un descubrimiento nuevo. De lo que cada uno tiene ganas por el otro. Sagi, te mando un beso enorme. Espero que te haya gustado esta lectura. Compartí algún amigo o amiga para que también tengan esta predicción del tarot. Y nos vemos muy prontito en el próximo video de Expareja, Enero, Segunda Quincena, 2020. Te mando un beso, Sagi. Hasta luego.